¿Qué es la reforma constitucional? Otras van quedando, se pudieron hacer muchísimas cosas, pero otras que van quedando para terminar de ejecutarse y bueno, ponemos a disposición la gestión ante la gente, nos fue muy bien en las primarias, queremos renovar ese voto de confianza que tuvimos en la primaria por 4 años más ahora en las elecciones generales, dentro de un contexto de un equipo de trabajo que no solamente es quien te habla y Cintia, sino toda una lista de concejales nueva, el bloque que está trabajando actualmente, un equipo de trabajo dentro del municipio, los empleados municipales de Matranza, la unidad, la militancia y la unidad base que siempre te traen los distintos pormenores que pueda pasar en algún barrio distinto y que uno pueda llegar al día a día con la gente, lógicamente, el apoyo del senador, de Guillermo Cornaglia, trabajando codo a codo con nosotros, de Erika Molteni, que es su senadora suplente, pero también nuestro nexo junto con el Guille, y lógicamente, como decimos siempre, esperamos que Omar Perotti y Alejandra Rodenas tengan la conducción de la provincia para que las parejas tengan un papel importante dentro de la provincia en la toma de decisiones y que tengamos algún crecimiento en algunas áreas que creemos indispensables. Bien. Cintia, la oportunidad de liderar la lista de concejales del Partido Justicialista. Hola, Cristian, ¿qué tal? Sí, sí, la verdad que para mí siempre lo dije que es un orgullo poder liderar la lista a concejales, por haberme permitido ir por la relé, por renovar cuatro años más mi mandato, una lista que la verdad estamos muy contentos y que después del apoyo que nos ha dado la población en las internas, en las pasos del 28 de abril, ha quedado formada, me acompaña Vanessa Orma en segundo lugar, Maura Alessandrelli en el tercero, Lucas Miranda, Horacio Palavecino y Graciela Buzano. Estamos convencidos que es una lista de lujo, como lo decimos, compañeros y compañeras comprometidos con su trabajo desde lo ideológico, con su ciudad, en los distintos sectores laborales. Creemos que ha quedado, que ha caído muy bien en la población, ha podido determinar lo que buscábamos, que gente nueva ingrese a la política, si bien ellos lo hacen desde otros lugares, pero en la política partidaria, y que puedan aportar ideas y proyectos nuevos en el trabajo que venimos realizando en el Consejo, y creo que va a ser así. Así que contentos, contentos como llegamos a este final, a este último día, porque todo lo que nos propusimos trabajar con Horacio, como bien lo decía, nosotros encabezamos, pero hay mucha gente trabajando detrás, acompañándonos, solo no se puede desde el trabajo colectivo, y que lo que propusimos, que fue el objetivo máximo, hablar con todos los vecinos, la mayoría, con la máxima cantidad de gente, contándoles lo que queríamos, lo que dijimos en aquel momento cuando nos eligieron por primera vez, y qué pensamos para adelante. Creo que por eso es que han valorado nuestro trabajo, nuestro compromiso, la responsabilidad con que realizamos las gestiones o la coherencia, digo, a la hora de podemos demostrar que lo que dijimos tiene el respaldo en los hechos. Entonces, queremos seguir trabajando así, que creo que la gente se merece, el respeto hacia nuestra población, que con lo que decimos lo vamos a hacer, con aciertos, errores, porque solo a veces no se puede, necesitamos el acompañamiento de los otros gobiernos, del gobierno provincial y el gobierno nacional, porque del municipio todo no se puede, necesitamos herramientas, programas y gestiones que nos puedan brindar los otros estados nacionales y provinciales para poder proyectarlos hacia nuestra ciudad de acuerdo a lo que nosotros o nuestros vecinos necesitan. Intendente, hay logros, metas cumplidas, pero debe haber objetivos por los que va a ir si le toca renovar. Logros, lógicamente, yo siempre digo lo mismo, hemos trabajado muchísimo, si vos repasás un poquito lo que hablamos en el 2015, principalmente era trabajar al lado de cada vecino, trabajar, atender personalmente, tratar de llegar a cada hogar o a cada barrio, creo que lo hemos logrado, faltar, falta un montón, nunca está terminada toda la tarea, pero creo que hemos hecho un gran trabajo, estamos en el corazón de Barrio Los Bucles con un edificio terminado, a corto plazo, si Dios quiere y se cumplen todas las metas como están previstas legalmente, vamos a estar pavimentando la calle que pasa por acá enfrente de la calle 5, la calle 20, calle 22. Este edificio, que faltaba mucha gestión para que el gobierno nacional en su convenio y ese compromiso que tenía actualice las partidas, se logró sacar y se logró terminar con un gran aporte también desde el municipio y estar en este hermoso edificio, como lo decimos nosotros, el que tiene más contenido social en la historia de la ciudad de Las Parecas. Un plan de pavimento que hicimos de más de 17 cuadras, prácticamente el corredor de la calle 6, que hoy parece algo normal, pero que sabemos que hace dos años atrás, hoy hubiese sido un día intransitable para esa calle. Un plan nuevo de 23 cuadras, como te reciente nombraba la 5, va a ser la calle 19, que ya empezamos con el cordón Cuneta, la avenida 18, que va a tener ensanchamiento con cantero central, iluminación LED, la calle 6, que va a ir desde el Sanco hasta la escuela primaria. La posibilidad, estamos evaluando, de agregar alguna calle más, y que podría ser la 27, entre el barrio Belgrano y la escuela primaria nueva. El barrio Alborada, completamente pavimentado. Entonces, bueno, creo que con esas grandes gestiones, pero que parecían pequeños argumentos de campaña, fuimos llegando y consolidando lo que decíamos. Cuando caminábamos y decíamos, vamos a tratar de trabajar en seguridad y aportar herramientas para mejorar el aspecto de seguridad, no solamente en la inseguridad, sino también en lo que tiene que ver con la salud, la emergencia, los bomberos que tengan su cuartelero. Una emergencia, ya sea con inspectores de tránsito, pudimos poner en marcha una central de operaciones Las Parejas, como se llama, el Colp, ayer con tecnología moderna, con un trabajo conjunto con bomberos que hace más de dos años lo veníamos diseñando, proyectando. Pudimos poner en marcha defensa civil para trabajar organizadamente, coordinadamente. Tenemos un jefe de defensa civil que hoy es el uno, el dos, a nivel provincial y a nivel nacional, con altos conocimientos. Entonces nos parecía que no lo podíamos desaprovechar en la ciudad de Las Parejas y que hoy lo tenemos trabajando en todo esto. Una arteria como es el acceso del sector oeste rural, como la Diagonal 2, que también habíamos prometido ya en el 2015, el cantero central, cordón cuneta, mejorado. Estaba dentro de un programa de obras menores de la provincia, dinero del municipio de Las Parejas, y lo estamos llevando a cabo, lo estamos ejecutando. Estamos a la espera de los fondos para ejecutar el cordón cuneta de las 240 lotes. Escuché por ahí que anunciaron una obra de cloacas para el sector oeste. Recuerdo que, le quiero recordar a la gente que se iban a los archivos hace dos años que ya venimos trabajando en eso. Es muy difícil que te expliquen cuál es el proyecto, porque no lo conocen. No, solamente hicieron un anuncio de campaña. El proyecto lo hicimos conjuntamente con la Cooperativa de Servicios Públicos. Tuvo varias idas y vueltas, porque nació de una manera. Hubo que reformarlo a pedido del Ministerio de Infraestructura. Se reformó nuevamente. Lo llevamos con la Cooperativa de Servicios a la provincia de Santa Fe. Fue aprobado técnicamente en la Secretaría de Aguas por medio del ingeniero Armas. Te lo estoy dando con datos concretos. Fue aprobado en el Consejo Municipal. Entonces, vos ves un anuncio de campaña y dices, vamos a traer las cloacas. No saben ni cómo es el proyecto porque nunca lo tuvieron. Pero bueno, uno sabe que es un anuncio de campaña. Estamos en esto. Nosotros seguimos con la mirada puesta en el más allá. Seguimos trabajando, dialogando con la gente, proyectando para el loteo Bocha Mansilla, las cloacas para el año que viene. La ilusión y tratar de armar un programa concreto para mejoramiento, sobre todo del área industrial este. Hemos logrado un gran avance con recursos propios, con un aporte de un viejo programa nacional que estaba pendiente de terminación, como fueron los portales de ingresos y egresos del área industrial, tejido olímpico en todo el perímetro del área. En estos años con recursos propios se le cambió toda la luminaria LED por luminaria LED al área industrial oeste. Se está inaugurando en 15 días una estación fotovoltaica que ayer estuvieron trabajando y continúa un proyecto conjuntamente con CIDETER y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Se va a poner en marcha ahora dentro de 15 días y nos va a permitir del área este tener más de 30 luminaria LED en la calle. En fin, creemos que es muy importante todo lo que hemos hecho. Habíamos prometido el trabajo y tratar de lograr un nuevo loteo para las parejas. Hemos conseguido adquirir nuevamente los lotes del Procrear, firmar un convenio con Procrear, aprobarlo en el Consejo y ahora estamos en la parte administrativa para ultimar todos los detalles y llamar a una inscripción y un nuevo sorteo para lotes dentro de la ciudad sabiendo el valor que tienen en la parte privada y que podamos poner a disposición de un trabajador la ilusión de tener un lote con todos los servicios a un precio acorde a lo que puede ser sabiendo que tiene que ser una inversión importante pero que pueda ser acorde a lo que puede ser el ingreso de un trabajador. Creo que hemos trabajado muchísimo en eso tratando de sostener un montón de programas municipales que para la ciudad parecen cosas de todos los días pero que no existen en otros lados. No existe una casa del estudiante prácticamente en toda la región salvo Cañada de Gómez con más de 30 chicos, con personal permanente atendiendo las 24 horas el centro de operaciones Las Parejas, como yo te decía antes que dentro de una de esas partes tiene el cuartelero tiene monitoreo en vivo las 24 horas que se va a poner en marcha, si Dios quiere, en 15 o 20 días pero que ayer pudimos poner y dejar listas las oficinas los programas de colonia de vacaciones en el verano para todos los chicos que no tienen acceso a los clubes programas de útiles escolares para las escuelas cuatro dispensarios en la ciudad tratándolos siempre de mejorar de mejorar la calidad de atención un nuevo curso en turno tarde para la escuelita para la hormiguita laboriosa la ilusión y el proyecto no lo tomen como una promesa concreta pero tenemos el proyecto y la ilusión de poder contar en algún momento con alguna guardería del sector este de la ciudad y ojalá lo podamos cumplir acá al lado del SIC eso está proyectado y ojalá que eso pueda llegar a concretarse la renovación permanente del parque de maquinarias de la maestranza seguramente se va a estar incorporando una motoniveladora de arrastre, un tractor una desmalezadora para el campo para tener un equipo para el campo uno para la ciudad uno disponible para el aire industrial renovación completa de luminarias LED para todo el ejido de la ruta 178 la calle 5 en fin tenemos muchas cosas por delante para trabajar creo que a lo largo de todos estos años no fuimos improvisados no hablamos de los demás ponemos y nos centramos en hablar de lo nuestro de lo que hacemos en el medio de lo que hacemos lógicamente, errores debe haber un montón pero uno se equivoca haciendo la idea es equivocarse si nos tenemos que equivocar nos equivocaremos tratando de hacer y cuando vos te equivocás tratás de mejorar tratás de pulirlo tratás de hacerlo de otra manera y para eso contamos con un equipo de trabajo compenetrado profesional eficiente con la camiseta puesta full time a disposición lamentablemente anoche salieron los bomberos y hubo una vivienda quemada que se prendió fuego en este momento Canal SIC en una de las áreas están trabajando desde el área social pero desde el área de obras públicas para atender ese problema y a ver de qué manera podemos dar una solución rápidamente así que bueno de esa manera trabajamos y seguimos teniendo como objetivo un horizonte que es la ciudad de las parejas siempre en el mejoramiento y no detenernos a hablar de los demás porque creo que tenemos mucho para hablar de lo que hacemos y lo que tenemos proyectado para hacer bueno Cintia el mensaje tuyo hacia la gente de lo que viene que es las elecciones generales del domingo bueno queremos volverles a pedir que nos acompañen este domingo porque desde el consejo queremos seguir representando a nuestros vecinos siendo la voz de ellos ante cualquier problema queremos seguir acompañando a la gestión de nuestro intendente por cuatro años más porque para que para seguir trabajando para seguir trabajando no solamente en gestiones no solamente en grandes obras o en ampliación de servicios para nuestra ciudad queremos seguir trabajando también para que las parejas sigan siendo la ciudad que le dé oportunidades a nuestros vecinos y que sea el lugar donde ellos elijan para que puedan cumplir sus sueños y además pedirles que además de esto que es por la lista que encabezo pedirles que acompañen con su voto a Horacio para que sea nuestro próximo intendente por lo que ha demostrado lo que ha hecho en estos tres años y algo de gestión por nuestra ciudad queremos que también acompañen a Guillermo Cornaglia como senador y Erika Molteni como senadora suplente porque también por el acompañamiento no solo hacia la gestión de Horacio en su intendencia sino hacia nuestras instituciones en el apoyo continuo y a las personas que lo han solicitado también y a Busato a Leandro Busato como diputado provincial que ha sido el que ha quedado encabezando la lista de los diputados y por supuesto a Omar Perotti como gobernador porque creemos que el gobierno socialista de nuestra provincia ya está acabado que queremos que el peronismo vuelva a ser gobierno porque queremos que nos dejen de discriminar especialmente a nuestra ciudad con el tema de salud queremos otra salud pública queremos que la provincia acompañe y genere empleo y acompañe a nuestras pymes principalmente y para mayor seguridad que también es responsabilidad de ellos por eso creemos que Perotti el candidato que reúne y que nos puede dar respuesta a todo esto que las parejas hoy están necesitando así que agradecidos por este tiempo por todo lo que hemos compartido con nuestros vecinos porque nos han abierto sus puertas con mucho cariño mucho respeto nos han escuchado en nuestras caminatas en todas las actividades que hemos organizado para llevar nuestro mensaje ahí estuvieron acompañándonos y bueno y reiterarles que por todos estos motivos queremos que nos vuelvan a acompañar Bueno y el intendente va a dejar su mensaje larga campaña en gestión dirá bueno un último mensaje a la comunidad No, simplemente agradecerle a todos los vecinos que nos abren las puertas diariamente a los que no pudimos llegar y que nos pedían que vayamos y que por cuestiones de tiempo no llegamos que después del 16 vamos a seguir estando vamos a seguir atendiendo esa es la premisa como lo dijimos el primer día en el 2015 seguir trabajando en la atención permanente personalizada con cada vecino con cada hogar en cada barrio el acompañamiento que necesitamos también con el Guille con Guillermo Cornalia como senador porque también estuvo a la par de cada uno de todos en cada requerimiento ya sea en alguna cuestión social de salud de enfermedad de microemprendimiento junto a todas las instituciones base fundamental hemos trabajado con todas creo que hemos tenido una apertura hacia todas las instituciones de una manera casi extraordinaria y lo vamos a seguir sosteniendo son el pilar de una sociedad y necesitamos instituciones fuertes la municipalidad es la madre de todas las instituciones y ahí necesitamos trabajar no como competencia con las instituciones siempre lo digo como socios somos un trabajo conjunto y ahí queremos estar siempre presente por todo eso pedimos el acompañamiento un voto de confianza por cuatro años más para renovar todas aquellas cosas que todavía están pendientes y que lo fuimos diciendo a lo largo de la campaña para mejorar lo que no haya salido como queríamos y para darles aire de frescura en la renovación en el consejo en la renovación en el grupo de trabajo con ideas nuevas con propuestas nuevas con mucho para hacer y también con mucho para seguir haciendo para seguir batallando para seguir caminando en todos los barrios de la ciudad así que bueno un poco es eso el acompañamiento hacia Cintia y toda la lista de concejales hacia el grupo de trabajo que tenemos a quien te habla como candidato a intendente dentro del equipo de trabajo al Guille Cornalia con Erika Molteni y a la senaduría y lógicamente es importante en todo esto que Omar Perotti y Alejandra Rodenas sean los que conduzcan la provincia de Santa Fe lo que! que no me ha dado a decir que no me ha dado